¡Voy a los grandes mundos! ¡Voy a la piel, nuestro cabrón! ¡Voy a la estrope de su camión! ¡Ya veré a los que les nos destruyó! ¡La, la, 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 la... El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, a nuestro bien y a todas sus amigas.